Música Buenas tardes Maracaibo, buenas tardes Venezuela Bienvenidos una vez más desde este lado del patio por Capital 90.3 FM Un estilo, una radio No como escribieron en la cuenta de la Universidad Católica de Ciencias de la Costa A quienes les envío mi abrazo Y por supuesto yo también soy gente única, egresado de la Universidad Católica de Ciencias de la Costa Que me pusieron en este lado del patio No es desde este lado del patio por Capital, un estilo de radio De verdad estamos complacidos en nuestro programa número 177 Y ya estamos rumbo a los 178 programas Hoy es viernes y estamos de verdad contentísimos Porque apenas quedan 26 días para finalizar No, para finalizar no, para que, bueno, finalizar la espera del Mundial de Rusia FIFA 2018 Donde va a ganar Alemania Y no se lo voy a repetir más Alemania campeón Este mundial ¿A qué equipo le vas tú, Leonardo? No tienen equipo en el Mundial Alemania también Alemania campeón, claro que sí, por supuesto Y hoy es Día Internacional de los Museos No voy a permitir leer esto Que leí en el Instagram de Goya Sumoza Un beso, Goya Y son unas palabras muy propicias Por el premio Nobel Vargas Llosa Sobre los museos Dice Son tan necesarios para los países como las escuelas y los hospitales Ellos educan tanto Y a veces más que las aulas Y sobre todo de una manera más sutil Privada y permanente Que como lo hacen los maestros Ellos también curan No los cuerpos, pero sí las mentes De la tiniebla que es la ignorancia El prejuicio, la superstición Y todas las taras que incomunican a los seres humanos entre sí Y los enconan Y empujan a matarse Los museos Reemplazan la visión pequeñita, provinciana, mezquina Unilateral, de campanario De la vida Y las cosas por una visión ancha Generosa, plural Afinan la sensibilidad Estimulan la imaginación Refinan los sentimientos Y despiertan en las personas un espíritu crítico y autocrítico El progreso no significa Solo muchos colegios, hospitales y carreteras También, acaso sobre todo Esa sabiduría que nos hace capaces de diferenciar Lo feo de lo bello Lo inteligente de lo estúpido Lo bueno de lo malo Y lo tolerable de lo intolerable Que llamamos la cultura Y hoy me acompaña desde este lado del patio El abogado y gestor cultural Regulo Pachano Arroba Regulo Pachano Su cuenta en Instagram Para que usted lo siga Y sepa de quien se trata Si no lo conoce Esto es desde este lado del patio Y nosotros comenzamos así 7, 9 minutos de la tarde Ahora es momento de presentar formalmente a mi invitado Desde este lado del patio Su nombre completo es Regulo Alfredo Pachano Olivares Nació el 1 de junio de 1962 55 años Casi 56 En Maracayo, Estado Zul Es abogado egresado de la Universidad de Zulia Especialista en gestión cultural Universidad Nuestra Señora del Rosario Bogotá, Colombia También es magíster en gestión Tiene un magíster en gestión pública De la Universidad Carlos III de Madrid Y Escuela de Gobierno de Zulia Doctor en Ciencias Mención, gerencia De la Universidad Doctor Rafael Belloso Chacín es signo Géminis Le gusta el lomo negro Hecho por su amada madre La gaita Zuliana es su favorita Donna Sommer también Madonna, Huaco Hizo natación hasta los 27 años También practicó básquetbol Aunque usted no lo crea Le gustaría vivir en la Venezuela de 1980 Específicamente en la ciudad de Marcaibo Si no, en París Su pasatiempo favorito es viajar Tiene unas anécdotas interesantes Que se las vamos a tratar de sacar Más adelante desde este lado del patio Es estricto Tiene mucho carácter Creo que es lo peor de él Y es muy servicial, lo mejor dicho por el mismo Bienvenido Régulo Pachano Desde este lado del patio Con placidísimo De verte acá ¿Cómo estás? Feliz y contento De verdad Gracias por esta invitación Y quería venir desde hace mucho tiempo Oye, sí Quiero que quede claro Por favor Quiero que quede claro Porque, claro Acaba de suceder algo bastante importante Exacto Déjame decirlo a mí Por favor Déjame decirlo a mí Esta rica y sabrosa conversa y visita Estaba preparada desde hace casi dos, tres semanas Correcto Mucho antes de los últimos acontecimientos de mi vida pública Es correcto Eso es un episodio de mi vida Pero tengo otra vida también Eso es muy importante que lo digas Y quiero también aclarar Que quiero entrevistar a Régulo Pachano El hombre Quiero hablar con Régulo Pachano De 1,62 De 1,62 Y de casi 56 Exacto Y de casi 56 La pregunta es retórica ¿Cómo te sientes? Porque te veo que estás alegre Estás risueño Estás tranquilo ¿Cómo te sientes? Chico, mira Quiero iniciar estas palabras Este programa Primero dándole las gracias a Maracayo Yo creo que parte No te voy a mentir Como le he dicho Que estos días han sido unos días muy duros para mí En el plano de lo personal Este No lo puedo negar Porque creo que si no Si lo niego Nadie me lo va a creer Para empezar por ahí Pero La respuesta De la gente De la ciudad Gente que no conozco Me pasó esta mañana Una cosa maravillosa Llegué a comprar una panadería Y una señora me abrazó Y se puso a llorar Y yo me puse tan nervioso Que se me derramó el café Este Porque me angustié Y también me puse a llorar Como tal Y la señora me decía Entre sollozos Algunas cosas Que después entendí Cuando ya estaba solo en el carro Que era Gracias por todo el trabajo De Lía Bermúdez No te dijo nada Simplemente te abrazó Sí, me abrazó Y se echó a llorar Pero así Todos los textos Las llamadas De todos los sitios De no solo de Venezuela Gente que no conozco Te repito Y bueno Gracias Y por supuesto A mi familia Al maravilloso equipo Del centro de arte Que hoy Hoy fue un día difícil Precisamente hoy Día de los museos Internacional Internacional de los museos Pero bueno Por la puerta grande también Entraste por la puerta grande Y me fui por la puerta del frente Y sales por la puerta del frente Que es una puerta grande Importantísima Así es 7, 12 minutos Hago mi primera pausa Desde este lado del patio Regulo Pachano Arroba Regulo Pachano Es mi invitado Recuerde que usted puede Seguirnos también En nuestro Instagram Arroba desde este lado del patio Y escucharnos Lo que pasó fuera del aire En nuestro canal de YouTube www.youtube.com Slash Ángel David Sán 27 años 27 años 42 años En la cultura Sí, de trabajo Desde los 15 Desde los 15 años Que Acaba el centro de las artes Publicar De publicar un post bellísimo Y le acabo de responder Mientras estaba allá afuera Porque mi primer trabajo Fue a los 15 años Que me lo dio Oscar Dampier Yo era el Chamberlain De Gudunov Gudunov Un bailarín ruso Que desertó Al Al régimen soviético Y Se fue Cuando el Bolshoi Estuvo en Nueva York Se escapó Y comenzó una gira Por América Latina Y estuvo en México En Venezuela Y en Buenos Aires En Argentina Y en Maracaibo Estuvo en el Belleza Yo tenía 15 años Y el señor Oscar me dijo Tú vas a hacer El Chamberlain De Gudunov Y cuando yo veo El tipo Un bailarín Que me dio Un metro noventa Y yo de 1.61 Imagínate Tú le quedaba Por la cadera Ah, pues tu carácter Claro Estuvo presente Desde joven Sí ¿Pudiste manejar La situación? Sí, perfecto Y después de ahí Yo me he estudiado Participé en el Festival De Música Contemporal Y yo ya Tenía 15 años Y hacía periodismo Estudiativo Ahí es donde entrevistaste A todos los artistas A todos los artistas A Cagualpa Lichy Este Vitas Brenner Bueno, ¿qué te...? ¿Quedó registro de eso? ¿Quedó registro de eso? Me imagino en el Centro de Bellas Artes ¿No? Porque eso fue hace unos cuantos años Sí, sí Era blanco y negro Era televisión todavía Bueno, hace 40 años Hace 40 años Cuando tenía 15 Y hoy tengo 55 Hace 40 años 27 años Es demasiado tiempo Régulo ¿Por qué estuviste tanto tiempo En el Día Bermúdez? No estoy reprochando para nada Al contrario Alabo Admiro, respeto, valoro Todo el buen trabajo Y tu buena gestión Porque de lunes a lunes No existía 24 de diciembre Te escuché decir por allí No había No había Primero de Enero En donde no se trabajara Por la cultura No se trabajara En el Centro de Arte de Maracaibo Bueno, el primero de Enero Me tocó Te tocó Me tocó estar en el Centro de Arte Porque se fue toda la luz En el casco central Y pasó el Centro de Arte Tres días Sin electricidad Y yo desde el primero de Enero Estaba ahí Con mis muchachos Del servicio Los vigilantes Que estaban de turno Y bueno Tenía que ser solidario con ellos Yo en mi casa Celebrando Y ellos ahí Y ellos ahí Entonces yo me fui con ellos A las 6 de la tarde Tuve un buen rato con ellos Después pasamos Tres días sin electricidad Te pregunto ¿A nadie le interesaba El Centro de Arte de Maracaibo Le interesa mucho A mucha gente ¿Le interesa? ¿Pero para que tuviese 27 años? No, sí, claro Siempre Lo que pasa es que hacer el trabajo De gestión Es Es muy complejo Y puede haber muchos intereses Alguien que quiera hacerlo Pero cuando tú llegas Y te enfrentas a la realidad Eso es un sacerdocio Y eso es una entrega Tú lo dijiste ya Los 7 días a la semana Los 365 días del año Donde tienes que sacrificar mucho De tu vida personal Privada Íntima Familiar Y eso no todo el mundo está dispuesto Sobre todo en estos tiempos Que son tan complejos Tan difíciles No hay hora ni fecha en el calendario Como decía Hace un día Pero yo creo que de alguna manera Pudiera haber algún interés Alguna intención Con alguien Pero yo le puse una impronta muy personal Que fue un tema de pasión Con la pasión Que es como se deben hacer las cosas Cada día estoy más convencido de eso Hacía que Que bueno que yo iba Y que yo más bien lo que iba era Sumando Yo no era el protagonista De ese proceso Yo era meramente un articulador Porque los protagonistas El equipo de trabajo Que estaba Me acompañó en el centro de arte De Maracaibo y de Bermúdez Los artistas La comunidad Porque nosotros ahí Éramos un espacio Abierto para todos los sectores Y bueno Yo creo que Eso es lo que hacía la gente Disfrutaba Decía bueno Este que está enamorado Y está engolosinado Con esto Y pasional Que haga él Y yo lo que voy es a disfrutar Y a gozar Bueno yo también Me encanta eso Eso no tiene una fecha Por ejemplo No tiene una caducidad El cargo La gerencia Nos decía bueno Tantos años vamos a hacer una elección No primero yo fui abogado Del centro de arte De ser director general Y ya por último Cuando Lía Ya por razones de su edad Este decide retirarse Mi cargo es de libre nombramiento Y remoción Esto quiero dejarlo claro O sea Porque hay mucha gente Que ha especulado Que ha dicho Este de hecho Hoy cuando fue Ya oficialmente La transición Al secretario de cultura A Wolfram Viloria Este Fue una transición Normal Como debe ser Este Agradezco profundamente A la gente Que me reconoció Por todos los años De servicio allí Pero Bueno Los estatutos Son muy claros Y dicen Que mi cargo Era el de libre nombramiento Y remoción Por parte Del gobernador del estado Y del secretario de cultura Y así se ejecuta Y así se ejecuta Vamos a leer 7.20 minutos Estamos de vuelta Desde este lado del patio Por capital 90.3.FF Me acompaña Régulo Pachano Desde este lado del patio Es mi invitado Y estamos conversando Sobre los recientes acontecimientos En tu carrera profesional O por lo menos El fin de tu gestión Como presidente Ya por estos últimos años Del centro de arte De Maracaibo Y a Bermúdez Hay algo que se viene Rodando también allí Que es el cambio de nombre De esta institución El secretario de cultura Hoy públicamente A los medios Dijo que eso No era cierto Que eso Eso era falso Ok Pero es lo que se ha estado Como comentando Y es lo que por lo general Termina sucediendo Cuando este tipo de intervenciones Por parte del gobierno A instituciones Ha ocurrido ¿Estás de acuerdo con eso? ¿No estás de acuerdo con eso? Mire yo creo que Debería llamarse Si le cambian el nombre Debería llamarse Centro de arte de Maracaibo Régulo Pachano No, no Fueron 27 años también De trabajo Ni en broma Ni me interesa nada de eso Mi compromiso Primero era con Lía Ok Lo que pasa es que Mucha gente No conoce La historia De la ciudad Y de los hechos De los acontecimientos Lía Bermúdez Fue la primera secretaria De cultura Que tuvo este estado Y cuando Lía Cese en sus funciones Deja Tres proyectos Al estado Para que se desarrollaran Uno El museo Del lago de Maracaibo Sueño Que no se ha podido Materializar De Lía Dos La recuperación De la casa De la tradición En lo que es Hoy Calle Carabobo Y el tercer proyecto Era la recuperación Del antiguo mercado Que había un decreto Que ordenaba Tumbar el edificio Y convertirlo En un centro cultural Para la gente Que está Preocupada Y que envía fotos Porque Lía Participó El año pasado El antepasado Perdón En una manifestación Y donde Salió retratada Con Capriles Radonsky En Caracas Lía tiene ya Viviendo en Caracas Cuatro años Y como ciudadana Primero tiene La libertad De sus derechos políticos Y de retrasse Y comunicarse Pero Lía Presentó El proyecto De la recuperación Del antiguo mercado Y devolvérselo A la ciudad Como un servicio público Como un servicio cultural Y bueno Eso fue lo que fue El centro de arte Claro Entiendo Como ejercicio Esto de Cambiarles los nombres A los centros culturales Etcétera Debería hacerse Te pregunto yo No sé Anualmente Para homenajear No solamente a uno Sino a múltiples Exponentes De las artes Mira En general Los políticos Venezolanos Deben aprender De los políticos Franceses Es un ejemplo Cada presidente francés Cuando se va Su gran obra Política La presenta Y la concluye En un espacio cultural Que le deja A París O que le deja A la provincia francesa No nos preocupemos Por un centro de arte Preocupémonos Por muchos centros de arte Y los que no existen Deben existir Exactamente Museo del lago Museo colobico Museo del petróleo Todos los que Por cierto Hoy el secretario De cultura Anunció Que venía El museo Del petróleo Evaristo Pérez Que tiene luchando De hace mucho tiempo Con esto Cosa que aplaudo Considerablemente Porque es algo importante Entonces no nos preocupemos Por el nombre Porque le tendríamos Que cambiar Al estadio Luis de Aparicio Luis de Aparicio Todos los años Y Luis de Aparicio No hizo el estadio Luis de Aparicio Con su trayectoria Como veibolista Como pelotero Hizo que la ciudad Le reconociera A él El nombre del centro De arte de la Bermuda El día no pidió Que se lo colocaran A él Si no fue un capricho De él Los artistas Pregúntenle A los artistas Fueron los artistas Fueron la misma comunidad Que en el gobierno De Osvaldo Álvarez Paz Le pidieron Que llevara el nombre De Lía Es más Lía siempre Mientras estuvo Al frente Del centro de arte Nunca quiso Incluso Cobrar absolutamente nada Y bueno Porque decía Mientras esto lleve mi nombre Yo no puedo aquí Debergar absolutamente nada 7.25 minutos Avanzamos nuevamente Desde este lado del patio Recuerde usted Puede ver esto En Youtube Próximamente La cultura Reguló un asunto En Venezuela Es un asunto De amiguismo De política A ver Existe la política cultural Existe la politiquería Que es otra cosa ¿No? Pero el Estado El Estado Acuérdate que Cómo surge y nace la política De las necesidades De la gente Y eso luego El que detenga el poder Que en este caso Eso es un gobierno Lo debe traducir Lo debe traducir En sus políticas Uno tiene que escuchar A su gente Tiene que escuchar A la comunidad Ver también Como el gobernante Ve cuáles son Las necesidades Que hay unas Que son muy evidentes Y debe buscar soluciones Entonces se hace Porque en materia cultural Es igual Acuérdate la deuda histórica Que existía en Maracaibo Por ejemplo Con el tema de la biblioteca En Maracaibo No existía una biblioteca pública Y luego Manuel Rosales Cuando llegó a la gobernación Él dijo Yo voy a hacer Una biblioteca pública Y se hizo la biblioteca pública Cómo Ha sido otros Como Arias Cárdenas Cuando se empeñó De que tenía que inaugurar El Teatro Varal Y estableció una política pública De que se iba a reinaugurar El Teatro Varal Como el presidente Caldera Cuando inauguró El Museo de Arte Contemporáneo Del Zulia O como En los años 90 Cuando gobierno nacional Carlos Andrés Pérez José Antonio Abreu Oswaldo Álvarez Paz Y Lía Bermúdez Inauguraron el Centro de Arte Maracaibo Lía Bermúdez Y eso es justamente La política Hacer política cultural La cultura No es solamente El arte Una de las formas De la expresión De la cultura Es el arte La danza El teatro La música La plástica La poesía Son expresiones culturales Pero también el deporte La gastronomía La ecología El ambiente Todo lo que representa Y en la industria cultural Es esto Donde estamos Eso forma parte De la cultura Y bueno Justamente La política cultural Lo que debe Justamente orientar A que esas necesidades Sentidas De la gente Sean satisfechas Sean cumplidas Y por supuesto Mira Con todo esto Que ha ocurrido En estos últimos tiempos En el país Y en el mundo entero Indiscutiblemente Que la cultura Lo verdaderamente Transformador Lo verdaderamente Que puede Mover Profundos cambios En cualquier sociedad Está muy bien Con respecto A los reconocimientos A los Cultores populares Que tenemos acá En la ciudad Por ejemplo Te voy a poner el caso De Marcos Mesa Mesa es un director De teatro Que tenía ya sus años Haciendo aquí Teatro De estampa Con Titilar teatro Teatro profundo Marcos fue mi alumno El actorarte además Imagínate tú Fue el alumno tuyo Y Importantes musicales Que se han hecho aquí O los principales musicales Obras de teatro musicales Que se han hecho aquí En Maracaibo Y No he sabido De que él ha recibido Ningún tipo de reconocimiento Por parte de ninguna institución Bueno ¿A qué se debe eso? Primero Los que otorgan Los premios Los que otorgan Los reconocimientos Son los primeros Que tienen que hacer Eso Y yo creo que Todo eso llega En su tiempo Y en su momento Yo tengo 42 años Haciendo trabajo cultural Tampoco tengo Y a mí solamente Me dieron la orden San Sebastián Me la dio En su momento La alcaldesa Eveli Trego de Rosario Yo creo que No nos debe preocupar Ese tema El reconocimiento La validación De la gente El agradecimiento La sonrisa Ese abrazo Que esta mañana Bueno Yo lo pienso así Claro No Y te lo pregunto Pienso así Apaga que para nadie Es un secreto Para nadie Es un secreto Muchas veces Estas condecoraciones Son acuerdos Convenios Entre gente A eso es que me refiero Yo quería llegar Con el hecho De que si la cultura En esta ciudad O en este país Es amiguismo Y tiene que ver Está muy ligada Con la política Pues la han politizado Porque por ejemplo Augusto Pradelli Fue quien rescató El Teatro Baral Gracias a las protestas Y gracias a la insistencia De el trabajo A ver De Pradelli Pradelli fue uno De los tantos ¿No? Porque Fernando Perdomo Quien paz descansa Quien era Marietta Carrasquero La dirección de cultura De la Universidad El Zulia Fueron los grandes Protagonistas De tomar el teatro Cuando el teatro También lo iban a tumbar Correcto Pradelli fue uno De esos actores Dentro de lo que fue La recuperación Del Teatro Baral Hay muchos protagonistas Y hay que hacerle Un reconocimiento A la Universidad Del Zulia Porque cuando Repito Cuando estaba el decreto De que iban a tumbar El Teatro Baral La Universidad Sacó la carta Y dijo Demenlo en como dato A mi Y nosotros recuperamos Y conservamos El Teatro Baral Y fíjate que luego De esa gestión Que hizo la Universidad Del Zulia Cuando el profesor Ángel Lombardi Era rector Correcto En conjunto Con el gobernador Este pudieron Se pudo Después de muchísimo Tiempo De muchísimo esfuerzo Se pudo recuperar El Teatro Baral Y devolvérselo A la ciudad Como el servicio Que presta Está muy bien Pero si hay Mucha gente Que necesita ser reconocida Sí, claro Uf Aquí queda muchísima gente Que queda Este Que aún no le Que pasa por debajo De la mesa Que nadie se entera Claro Aquí hay gente que tiene 50 años Haciendo trabajo cultural Y ni siquiera La medallita La milagrosa Se la han puesto Exactamente Por ejemplo Este Yo conozco gente De 30 años Entregado Los muchachos jóvenes Todavía tienen que Seguir trabajando Mucho más No deben pensar En el reconocimiento Repito El reconocimiento Debe ser El mejor reconocimiento Que en este caso Que tiene el artista Es el aplauso Es la sonrisa ¿Sabes que a mí me encantaba Ver eso en el centro de arte? Una de las cosas Que yo sentía Mayor Placer Era cuando se estaba Presentando algo En la escena O cuando había Una exposición Era verle la cara A la gente Y una vez dije Voy a hacerle Tú siempre estabas Detrás del aire Tú siempre estabas ahí Fueras parte del centro de arte Sí, claro Nunca Y esto quiero que lo sepan En 25 años Que abrió el centro de arte Yo tengo 27 Pero 25 años Solo una vez Me senté a ver Un espectáculo En el centro de arte Solo una vez ¿Cuál fue? Porque me lo exigieron Fue el último aniversario Del sistema De orquestas sinfónicas Infantil y juvenil De Venezuela Porque el profesor El maestro Rubén Cova Que es una de las tres cabezas Del sistema nacional Que está a nivel Me dijo Necesito que esté sentado Al lado Del señor De los refugiados De la Unesco Este Ya había sido nombrado Centro Unesco Sí, sí El centro de arte Centro Unesco Desde hace 17 Eso fue Sí, eso no fue Como tal Y entonces, bueno Yo esa vez Me senté Y yo estaba Angustiado Es más Yo voy al Bellas Artes Voy al Teatro Varal Y Suscuro Porque Dios mío No va a abrir la cortina Y se va a caer una luz No va a salir el audio O algo por el estilo Porque es lo normal Es el día a día En el teatro Y yo estoy Del otro lado Como tal Bueno, vamos a ver ahora Vas a seguir viendo Vas a seguir viendo El centro de arte Maraca Bolívar Bueno, claro El secretario de cultura Me invitó incluso A darle continuidad A unos proyectos Él me dijo Que quería que continuara Con Un programa de formación La escuela De gerencia De gestión cultural Yo soy el más crítico No sé de decir Gerencia cultural De gestión cultural Él quiere que Que lo apoyen eso Yo le dije Que claro La gestión cultural No termina siendo Una gerencia Bueno, esos son dos corrientes Que existen Esta es una de las clases De gestión cultural Que es mi materia Que doy en la universidad Ok Bueno, voy a tener la oportunidad De recibir las clases Ella fue mi alumna Ah, bueno Y A ver Son dos misiones ¿No? Comparan en lo mismo Ok Pero los países Desarrollados Los países industrializados Los países del norte Hablan de un proceso De gerencia cultural Porque hay procesos Que son mucho Más mecanizados Como tal ¿No? Mientras que en estos países De Iberoamérica Y especialmente En los países latinoamericanos El trabajo cultural Producir un evento Hacer un evento Lo tienes que hacer Con tus amigos Con tus aliados Ok Tú mismo vende las entradas Tú mismo recibe a la gente Es más próximo Es un proceso de gestión Directamente Y no es tan mecánico Como A Broadway No le interesa Este Porque en Broadway No falta la luz El transporte público No deja de existir A la gente Tendrán Tendrán sus problemas Pero sus problemas ¿Cuáles? ¿Cuáles son sus problemas? Que se fue un circuito Porque encendieron 42 pares Licon Y bueno Se le fue un circuito O algo por el estilo Aquí no Nosotros aquí Para diseñar una actividad Tenemos que pensar En la gente Puede llegar No puede llegar A qué hora sale Si está cerrado Si va a haber luz Es un proceso mucho más humano Un proceso más próximo Más inmediato 736 minutos Estamos de vuelta Regulo Pachano me acompaña Desde este lado del patio Por Capital Un estilo una radio Arroba Regulo Pachano Es su cuenta en Instagram Twitter también Twitter también Sí Facebook también No yo no uso Facebook No usa Facebook ¿Por qué no usa Facebook? Lo abrí una vez Lo abrí una vez Y después No sé Soy como más inmediato Ok En cuestiones de redes Y en cuestiones tecnológicas Habías pensado esto antes Regulo Te habías planteado Algún momento Te despertaste un día Y te Oye si ya no hago más No estoy más En el centro de la demanda ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Cómo no lo voy a pensar? Uff Muchísimas veces ¿Alguna vez pensaste Renunciar en eso? Uff Sí No aguanto más esto No soporto esto Me voy En enero de este año Lo pensaste en enero Fíjate tú ¿Y por qué no te fuiste? Porque Tenía un compromiso Moral con Lía Bermúdez Y con la ciudad De Maracay ¿Pagan bien ahí En el centro de la demanda Que va a parar? Oye pero te pregunto ¿De qué viviste Todos estos 27 años Regulo? Bueno primero que antes El dinero valía Y tenía sentido Cierto Pero estos últimos 19 años ¿De qué has vivido? Este No yo creo que hasta menos Ajá Yo también doy clases En la Universidad del Sur Y yo soy profesor En la Universidad del Sur ¿Te están pagando bien En la Universidad del Sur? No tampoco Digamos creo que 4 dólares ¿De qué estás viviendo entonces? ¿De qué ha vivido Regulo? Mira yo Primero que yo no tengo lujo Yo vivo en la casa De mis padres Ok Vivimos mi hermano y yo Que en la misma casa De hace Este Vivo allí De hace 53 años Ok Este No tengo una obra de arte De nadie En mi casa Este Que no sean las que dejaron Mis padres Ok ¿Nunca compraste ninguna obra de arte? No No Lía Bermúdez me regaló Sí Bueno alguna Lía Bermúdez me regaló Dos esculturas Y aunque te parezca mentira Con autorización de ella ¿La vendiste? Cuando me robaron el carro Que no apareció La vendí y me compré el carro Está bien Pero está bien Si cumplieron su propósito Claro Con autorización de ella Claro Pero te quedan las fotos Por lo menos de la escultura No No tienes fotos de la escultura Ah bueno No soy tan apegado al tema De lo material Este Y por eso tal vez Vivo Tengo un solo vicio Una sola Que es viajar Eso sí Todo lo que he ganado Lo que he corrido Ahorrar Que hemos viajado Este Yo he estado en los cinco continentes Excelente He viajado Porque el día que yo me muera Claro que no se muera Ni un carro me lo van a meter En la urna Es correcto Ni las obras de arte Ni nada Eso sí Y por supuesto Las relaciones con la gente Me encanta estar con mis amigos Ir para tu casa Venir aunque vengas a mi casa Compartir Yo Bebo lo social Pero no me vas a ver En una discoteca Ni O en un bar No No es mi No es mi espíritu ¿Porque sientes ya Que estás en una edad Y que ya no estás para eso O te sientes joven No Ojo Desde los 18 años soy así Ok Ah bueno La juventud no tiene nada que ver Con una discoteca Ni con un bar Ni nada de eso Claro Igualito Hago todas las cosas Porque soy sumamente Atrevido Me gusta emprender las cosas Más insólitas De hecho Que ahorita estoy planificando Una cosa que quiero hacer Craig Bueno Tiene que ver la cara Que puso cuando dijo eso Viene con bicardía Para Sí para irme para tomar Un tiempo de descanso Entonces Con unos aliados Que tengo por ahí Entonces Vamos a montarnos esto En unos dos meses Vamos a tomar dos meses De descanso Sabático Por decirlo Pero que a la vez No lo estoy tomando No lo veamos que fue interrumpida Terminó Terminó su ciclo ¿Estás dispuesto a hacer Otra cosa O tiene que estar al nivel De lo que ya venís haciendo? No Cualquier cosa O sea Podría ser bartender Podría ser Pues te cuento Que no me estás diciendo Porque quiero hacer algo Entre cocina Y bartender Ah bueno O sea Fíjate tú Que va por ahí Porque yo no sé hacer Ni una arepa Ajá Ni una arepa Ok ¿Quién te cocina? Tu mamá todavía te hace No Mi mamá murió hace tres años Este Pero No ¿Quién me cocina? ¿Quién te cocina? Porque tú dices No sabes hacer una arepa ¿Cómo come? En la calle Ahorita Mi hermana que vive conmigo Me hace unas cositas Porque ella tampoco cocinaba Pero Tengo que ser honesto Como mucho en la calle Aunque ahorita no se puede Por razones más que obvias Entonces me conformo Con algo muy sencillo Hago una pastica Tengo una Este Llega mi otro hermano Mi otro hermano Regulo Rincón Ok Le digo por favor Hazme salsa Entonces me deja la salsa Ta 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 Y llega Y bueno Y muero una semana con pasta Así que por el tenio minutos Avanzamos De este lado del patio Regulo Pachano Me acompaña Y muy pronto estará en YouTube Para que usted pueda disfrutar Las groserías que dice Este señor fuera del aire No mentira Eso es falso La estamos pasando muy bien aquí Llévatelo Oye ¿Cuál es el lado oscuro De Regulo? ¿Cuáles son los demonios De Regulo? Lo que nadie conoce De De Regulo Pachano Aparte de su carácter Y aparte de eso Que me escribiste ahí Yo Bueno Yo soy Tengo un defecto La gente me dice Sobre todo Mi mamá me decía Es que tú eres un paraguay Y tú inmediatamente Te abres Y no le ocultas A nadie nada No me gustan No me gustan Las mentiras No me gustan Y es el oculto El lado oscuro Todos tenemos Un lado oscuro Yo sé que Te estamos grabando No, no Pero A ver El lado oscuro No sé El lado B de Regulo El lado B de Regulo Los demonios de Regulo Tal vez un defecto por allí Bueno Es de los 10 El tema del carácter Que por favor Un defecto que me dé vistas En Youtube Regulo Por favor Algo que sea contundente Por ejemplo Normal No tengo O sea No sé Y no es por pedo Porque me estén grabando O algo por el estilo No Este Yo soy un chamo Zanahoria No es mal Como tal Ni siquiera Cuando dices Que eres un chamo Zanahoria Te refieres A que Específicamente Nunca Por ejemplo Nunca he consumido droga Ni cuando tenía 17 16 años Ni nunca me he rascado Para sentirme feliz No Nunca me he rascado En la vida Este Como tal No sé Lo que Eso Aunque tengo por ahí Un amigo De parranda Y voy para la fiesta Y puedo tomar Y todo Y me dice Si una vez te rascaste Y te tiraste en el piso Y colocabas la música A todo volumen Yo me acuerdo Perfectamente de eso Pero eso no era Que estaba rascado Era que estaba Sumamente alegre Estaba sumamente alegre Este Porque había logrado Una conquista Ah, caramba Entonces Este Me De vitro No para rascar Como tal ¿A quién le compraste Marihuana? ¿Quién fue el que le compraste? No, no fue el que le compré Marihuana No Este Sino que Un amigo Se estaba mudando Y me pidió el favor Me dice Mira Llévame los bolsos Las maletas Y tal Y este paquete Llévalo contigo Porque es algo muy personal Por supuesto Lo primero que hice fue Abrir Abrir Para ver que era Porque averiguador Sí soy Averiguador Sí soy Entonces bueno Cuando estoy montado en el carro Tal averiguo Y me doy cuenta Que es marihuana Que sucede Que bueno Llegué Este Y bajé los paquetes Todas las cosas Tal Y a mí se me olvidó Ese paquete Y me fui a mi casa Y bueno Estacioné el carro Tal Y al otro día Mi mamá Era domingo Mi mamá Se fue para La misa Y ella iba en el carro mío Este Y llegó mi mamá Y entonces Este Se montó Una tía mía Y me dijeron Bueno aquí hay un paquete No sé qué más Y entonces ¿Y qué es eso? Y bueno Y ellas abrieron El paquete Y iban con otra persona Más joven Y les dijo Mira esa es una hierba mala Esa es una hierba mala Y bueno De ahí Este Esa fue la anécdota Y por supuesto Cuando llegué Mi mamá Me armó Aquel follón Bueno Como tal Y después yo me comí vivo A mi amigo Por supuesto Por la vaina esa que te echó Exactamente Vamos a 7.45 minutos Llegó el momento de la verdad Regulo ¿Estás preparado? Sí, claro Jura solemnemente decir la verdad Solamente la verdad Y nada más que la verdad Trataré Ok, porque tu cuestionario flash Comienza así Si fuese tu responsabilidad ¿Cuál hubiese sido el nombre Escogido por ti Para el El nuevo nombre Para el Centro de Arte de Maracaibo? Centro de Arte de Maracaibo Volvería a Bermuda Porque ella fue la que lo O otro Tienes que enviarlo obligado ¿Qué nombre le pondría? Centro de Arte de Maracaibo ¿Volverías a comenzar desde cero En el Centro de Arte de Maracaibo? No Ya es un ciclo cerrado ¿Posarías desnudo Por una revista Por una causa benéfica? Pero no se vendería Ah Bueno Para una causa benéfica Pobrecito No le van a dar nada ¿Lo haría o lo haría? Sí, sí lo hago Ok Nómbrame O nombre de la persona De la que estás enamorado No, ahorita no No tengo No, ahorita no tengo Ok Si me lo hubieses preguntado Hace un año Te lo hubieses dicho Ok ¿Has sido infiel? Sí ¿Cuántas veces? Aproximadamente Dos veces Sí, dos veces ¿Qué es lo más atrevido Que has hecho? ¿O harías por dinero? Robar no es Ok De eso estoy plenamente convencido Pero sí, de pronto Hasta Posar desnudo Para una revista Aunque no sea benéfica Está muy bien Nómbrame tres gestores culturales Zulianos que respetes Mira, la profesora Rosa María Salón Ok Que fue la primera directora del Teatro Baral Liliana Blanco Este En el Centro de Bellas Artes En el Centro de Bellas Artes Y Martín Sánchez En el Centro de Arte Maracaibo y Lía Bermuda ¿Te consideras el mejor? No, por favor Aquí hay gente maravillosa de este intervención Te acabo de nombrar tres maestros ¿Cuánto es 9 por 7? 54 ¿Qué le cambiarías a tu vida? Haber aprendido a cocinar ¿Te hubiese gustado ser alto? No, al contrario El perfume bueno viene en frasco chiquito Hasta el veneno Tres cosas que jamás te gustaron del Centro de Arte Maracaibo y Lía Bermuda Que no tuvieron un estacionamiento propio Y que fue una amargura Todo el tema del estacionamiento permanentemente Dos El tema financiero Que siempre era un tema Porque aquí no existe una política Este Ni en lo privado Ni en lo público Que realmente Entonces La gestión Mucho más complicado Y ahorita ¿Cuánto te cuesta mantener un sistema de aire acondicionado? 60 millones de bolívares Y no puedes Alquilar O arrendar la sala Por más de 30 Porque no puedes Bueno Imagínate tú ¿Qué es lo mejor que tiene Maracaibo? Su cultura Su gente ¿Cuáles son esos aspectos de la iglesia católica Con los que no comulgas? Por ejemplo Las cosas que a veces Hacían con respecto al suicidio Ok Que cuestionaban Que no le podían dar una misa A la persona que se ayudaba Y imagínate tú Que en el estado que está una persona Cuando toma una decisión Se naturaliza Y está fuera de sí Al contrario Más bien es cuando hay que Orar más por esa persona Como tal Creo que los bautizos Debieran ser Y a lo mejor Cuidado Silverio Mi amigo Cura Fotógrafo Me está escuchando Pero creo que Por ejemplo El bautizo Debería ser un momento En el cual uno Decidiera ser bautizado Claro Porque hay veces ¿Cuál es el nombre de mi operador? Me lo presentaste al comienzo Y se me olvidó Este fue el tercerero flash Para Regulo Pachano Mira todos se caen El nombre El buen nombre tuyo Leonardo Le hacemos una Ah fíjate También se te iba a olvidar Me expusiste a mí Que por vez primera Vengo al programa Al regreso Seguimos con más de este programa ¿Qué te hace falta Por conseguir en la vida Regulo? Una mujer que me mantenga O bueno O alguien que me mantenga Ok Si este No no Fíjate Yo estoy muy contento Con las cosas que he hecho Este Con las cosas que tengo que emprender También Para estar bien Muy contento De verdad ¿Te mueres mañana? ¿Te mueres feliz? Uff Absolutamente Absolutamente Tuve unos padres Extraordinarios Una educación Privilegiada Un trabajo Que me hizo crecer Desarrollarme Este Ver la vida De una forma mucho Más amplia La vida Que es compleja ¿No? Como tal Y bueno Y eso De viajar por el mundo Este Yo conozco América Solamente hay Tres países de América Que yo no conozco Como tal Las dos Guayana Y Suriname Ok Porque bueno Hay una relación Pero de resto He estado En toda América En México En El Salvador En Costa Rica En Panamá En Perú En Bolivia En Uruguay En Chile En Argentina En Brasil En Colombia Amo el Caribe Me encanta el Caribe Y este Yo Eso Quisiera tener Cuando sea viejito Tener una casa En el Caribe Venezolano ¿No? Pero en los rockes Donde no se puede Por cierto Porque no venden Nada ya Porque ya Sí Eso es turístico Pero bueno Algo conseguir Pero el Caribe El Caribe Me encanta El Caribe Venezolano Es una cosa Yo he estado En las playas De Hawái Yo he estado En Australia Nada como Nada como El Caribe Venezolano Yo estuve Y que Ojo Lo que voy a decir Eso representa Muchas veces Discusiones La Ribera Maya O este Varadero En Cuba Señores Bellísimo Yo no lo discuto La Ribera Maya Es preciosa Pero como Los callos Como Los rockes No lo hay No lo hay Eso es verdad Y sobre todo Porque son Conservan Todavía Su maravilla Natural Este No hay Esas grandes Infraestructuras Hoteleras Como tal Y si vamos Para las infraestructuras Hoteleras Como tal Me quedo Con Anuba Como tal ¿Cuál es el legado Más importante Que le dejas A Maracaibo? 27 años De mi vida Tú mismo lo dijiste 27 años Entregado Al servicio cultural Ahí está Pero voy a hacer Muchísimas otras más cosas ¿Qué viene ahora? La segunda temporada O en la tercera temporada De Régulo Pachán Bueno, viene otra fase Voy a seguir En mis clases En la universidad Tengo algunos proyectos Allí Con la universidad Esta mañana Ayer Y esta mañana Me llamaron Las autoridades rectorales Sobre todo En estos tiempos Tan complejos Que vive la universidad Venezolana Ver cosas Que podamos contar Voy a involucrarme En unos proyectos Internacionales También Que me están pidiendo Que participe Yo vengo De colaborar Con un proyecto Con el Teatro Colón En Buenos Aires Argentina Que se llamó La federalización De Colón Que no es más Que fue mi experiencia En el campo 7 a 53 minutos Llegó el mejor momento El programa Régulo Pues ya se acabó Tú sabes que todos los locutores Dicen lamentablemente Hemos llegado al final del espacio No, no A mí me encanta cuando se acababa Porque ya me puedo ir A mi casa a comer Tú te puedes ir a comer también Podemos ir a comer en Buya De verdad que le he pasado Increíble De verdad Gracias por visitarme No, gracias a ti De verdad Me he sentido Como en casa Y muy relajado Que me faltaba Este Ha sido Lo más feliz Y lo más relajado Que he hecho En estas últimas 72 zonas Así le dirás a todos Porque tuviste como 5 programas hoy Pero bueno No Estuve en Luz Radio En mis programas Que me pusieron a sudar No fue tan feliz La tía Mora Mexi Donato André Ignacio Corro Me pusieron a sudar Imagínate tú Esas tres personalidades Porque siempre se busca el tema de lo político Y este Y yo no soy político Es demasiado política en nuestra vida Ya podemos estar hablando de esto Exactamente Todos tenemos que hacerlo esto Oye Serías político Por cierto Serías político ¿Te gusta eso? No Si me gusta la política Pero no tengo aspiraciones Nunca En estos momentos En estos momentos No Yo fui hasta diputado En la comisión legislativa transitoria Cuando Sí Allí estuve Yo en el consejo Y fue la única ley Que se hizo La ley de cultura En el estado de Sudía Y yo fui el que coordiné Esa Pero digo A lo mejor En unos años Te vemos Alcalde Regulopachano Alcalde Regulopachano Gobernador Tal vez el próximo cargo Que aspire Como renuncio Mel Sousa Sea Presidente de Venezuela ¿Te gusta eso? ¿Te gusta? La cuestión de la belleza Tú sabes que es un tema cultural El tema de Venezuela Pero no para ir a ser Presidente de Venezuela Por amor a Cristo Pero Pero eso Con eso hay mucho prurito Y sobre todo En estos últimos tiempos Como tal Y al señor No se le quita Lo bailado Como tal Al profesor José Enrique Finol Un extraordinario Investigador Zuliano Ha hecho trabajo Y él llegó a la conclusión Que ese tema Es un rito En la cultura venezolana Por suma parte Es como el béisbol Es como el béisbol Exactamente Muy bien Muy bien dicho Es así Como tal Régulo Hiciste bastante fanáticos Tienes bastante fanáticos En estos 27 años ¿Lo sabías ya? ¿Conocías eso? Porque ha sido como tendencia Estos últimos días Obviamente Por la magnitud De la noticia Sí Porque bueno Ahí hubo el componente De lo político Pero tienes fanáticos Pero tienes fanáticos Tienes admiradores Me di cuenta Claro Me di cuenta Hoy una amiga Me dijo Lanzate alcalde Y yo te dije No Te crecieron los seguidores En Instagram ¿Cuántos seguidores más o menos ¿Cuántos seguidores más o menos Has tenido en estos últimos días? Como en estos últimos 48 horas Como unos 300 Un seguidor de más Son buenos Son buenos Son buenos Y no son comprados Ni huevitos Ni no hay cosas como dicen ¿Te consideras un influencer? En mi área de experiencia Sí Indiscutiblemente Este Porque bueno Creo que El tiempo La dedicación Me permite Visualizar algunas cosas Y poderlas compartir Y atinar Sobre todo porque Yo vengo del trabajo cultural Por supuesto Del trabajo Donde Lo estético No del show Exacto No de lo comercial No No De lo comercial También Acá vamos a hablar De mi venezolano Que forma parte Por supuesto De los reyes en Nueva York Pero la cultura no es O las artes plásticas Las artes escénicas La danza Ese tipo de cosas Es una parte de la cultura Que no es comercial En nuestra sociedad Pero puede ser Pero puede ser Porque quien dice Lo que cuesta una obra De Jesús Soto Exactamente ¿Cuánto no cuesta Una obra De Jesús Soto? ¿O cuánto no cuesta Ir a un concierto Que va a dirigir Dudamente? Eso es correcto Por ejemplo Hablando de la música ¿Cómo está tu carrera musical? No, yo no soy músico Me encanta la música Nunca cantaste nada Ni siquiera por favor Esa es una de mis frustraciones Yo debí haber sido Claro, yo debí haber sido Cantante de gaita ¿Has cantado en radio Alguna vez en tu vida? No Ok, está bien Tenemos la primicia entonces Con ustedes Régulo Pachano En el patio idol Lo que tú quieras Un pedacito de Acapella Para demostrarnos Los pollitos dicen Pío, pío, pío ¿Cuándo tienen hambre? ¿Cuándo tienen frío? El aplauso para Régulo Pachano Una canción No tan desafinado Oye, no está muy bien Está muy bien, de verdad Pero yo debí haber sido Sabes que siempre Quise ¿Cuál es la gaita Que más te gusta? No, Maynard Me pusiste algo Muy complejo La primera que te viene a la mente Es que son tantos Yo no te podría decir Pero perdóneme, tío Juan De los guacos Pero de los guacos de los años Cuando Gustavo Guado Tiene el pelo negro Claro Exactamente Bueno, lo que pasa es que La primera esposa de Gustavo Guado Es mi primer hermano Ah, fíjate Luz Marixa Es la mamá de Gilberto Alfonso Y de la Galeana Los hijos mayores de Gustavo Pero Todas las gaitas, Juliana Pero la de protesta Es la que más Siempre me ha buscado Aunque Gladys Vera Hice una gaita Al lago de Maracaibo Hermoso lago Fuente de aguas cristalinas Donde la imagen sagrada Es muy venerada De la Chinita Esa gaita es hermosísima Esa gaita Pero por supuesto Sentir Zuliano Cuando voy a Maracaibo Los clásicos Sí, esos clásicos Pero Aquí hay cosas maravillosas En la gaita Estoy encantado De haberte tenido Aquí en el programa Regulo De verdad me gusta Cerrar mis entrevistas Con un mensaje Al final de mis invitados ¿Cuál es tu mensaje? Hay que trabajar Mucho por Venezuela Hay que Entregarse En vida Arma, cuerpo Y corazón A este país Y hay que hacerlo Aquí Como lo estás haciendo tú Hay que hacerlo Aquí Es el momento Es nuestro momento Es nuestro momento Gracias Regulo Por visitarme Desde este lado del patio Yo me despido Como todos los días Bueno, feliz de haber estado Desde este lado del patio Esta noche Me sentí como en casa Maravillado Relajado Me reí Me hicieron hasta llorar También Un poquito Por las circunstancias Y yo creo que En estos tiempos Estas cosas son las que hay que Hacer y ver Por eso los invito A disfrutar Y a ver permanentemente Desde este lado Del patio Con Ángel David Que nos permite No solo recrearnos Disfrutar Sino vivir felizmente Sabrosamente En Maracay Descubreselo Gracias por ver el video.